¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Con Doble R. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque tenemos de invitado a... ¿A quién? Tú tienes que decir mi nombre. No, tú te presentas. A... ¡Ruby Senderos! Y el día de hoy estamos aquí reunidos en la Ciudad de México porque vamos a grabar un video que se llama ¿Quién es más probable que? Y lo vamos a hacer de esta forma porque no tenemos libretas ni nada en qué escribir. Vamos a grabar con nuestros zapatos. Este es mi zapato y este es el de Rubi. Si levantamos esto, quiere decir que Rubi es más probable que Rubi, ¿verdad? Si levantamos esto, es Alberto. Las personas nos mandaron sus frases, entonces aquí van a estar las frases que ustedes nos dijeron para poder jugar a este reto. ¡Juego! 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 A ver, ¿cuál le conviene? Esa. ¿Quién es más probable que le pida su número a un desconocido? Yo. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Solo porque tú odias a la gente. O sea, no es como que yo me pase pidiendo números. Pero tú... ¡Qué fuerte! ¡Juego! ¡Juego! Entonces, yo porque soy como más agradable. ¡Ajá! ¡Ajá! Ok. ¿Quién es más probable que va en la calle desnudo? Ok. ¡Juego! ¿O excepcionista? ¿Qué? O que tú bailarías porque he visto tus Instagram stories. ¿Qué hay? Todos hemos visto tus Instagram stories. Sabemos cómo eres. Bueno, ¿pero si sos tu nombre? Sí, muy. Por mucho. Yo no bailaría desnudo jamás en la calle. ¡Claro que sí! No. O sea, yo lo haría más fácil. Pero claro que lo harías. En la calle no, jamás. Si me pagan, quizá. Ya empezó. ¿Quién es más probable que espía a su ex? ¿Estás listo? ¿Yo por qué? ¡Claro que sí! ¿Yo por qué? ¿Porque me has contado? No. ¿Claro que sí? Rubio tuvo dos. Dos votos y yo uno. Entonces, Rubio es más probable que lo haga. ¿Quién es más probable que quede embarazada o deje embarazada a alguien? Ok. Está muy difícil esto. ¿Yo por qué? Pues tú solito. Tú también votaste por ti. Según yo que aquí me voy a votar por Samy no siendo honesto. No. Entonces, esto no me gusta. ¿Quién es más probable que vomite al ver a alguien vomitar? ¿Qué? ¡Chavos! ¿Qué onda? Están muy raras sus situaciones. Tres. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo nunca vomitaría al ver a alguien vomitar. ¿Y yo por qué sí? Siento que eres más asqueroso. Yo soy súper asqueroso. No, pero no soy asqueroso de que las cosas me dan las cosas. Soy asqueroso de que puedo hacer cualquier asquerosidad y no me importa. ¿Tú eres más payaso para eso? No sé. Claro que sí. Acabo de leer mi zapato. Yo también puedo leer mi zapato y no pasa nada. Es que le platicaste. ¿Quién es más probable que se haga de una sala de cine sin que se haya acabado la película? La tengo súper clara. Súper clara. Ok. Eres tú. ¿Yo por qué? Tú eres de que te quedas dormido, nunca acabas las películas, le quitas Netflix. Jamás me saliré del cine. Es más, hasta... Vi tres idiotas completas. Claro, te salgas al cine a orinar porque tu vejiga es muy pequeña. ¿No vas a decir? Ah, pero no me iría por siempre. Pero yo tampoco. Yo creo que si tú eres como que me caga la película, Ibai. ¿Pero qué no? Tú eres de que tú nunca acabas de ver una película. ¿En el cine puede que sí? En la casa no puedo. Ahí está. Es más probable que tú te fueras del cine que yo. Pero sí, estamos hablando del cine. Pero yo ya que ya empecé a ver una película donde sea, la acabo de ver. No confiamos en ti. Pero está bien. Creo que... Sí. Creo que sí, quizá. Todo me tienes que echar la culpa a mí. ¿Quién es más probable que se desaparezca en un viaje de grupo por 24 horas? Ok. Claro. Yo soy súper buen amigo y me... ¡Ay! Aunque no... ¡Cállate! Aunque hay cosas que yo no quiero hacer. Es cierto. Venimos en grupo. Vamos a pasarla bien todos juntos. Es cierto. Es cierto. Y tú en Nueva York viajamos todos y él se iba y nos dejaba. Pero porque ustedes se quedaban dormidos hasta las 12 días. Yo no. Yo me despertaba bastante antes que tú. O sea, cuando tú te despertabas ya me había bañado, cambiado, peinado, desayunado. ¡Ay! ¡Cállate! He hecho ejercicio. ¿Qué mentira? No. No. Que la siguiente yo sea el más probable, ¿verdad? ¿Quién es más probable que se tatúe algo y después se arrepienta? Yo. Sí. Porque tú jamás te tatuarías, para empezar. Puede que sí, pero para que se lo hicieras... O sea, tú sí eres capaz de irte a Las Vegas en un arranque tatuarte. Sí, sí lo haría. Y regresar con un sorry mom o algo así, súper. Sí. Y luego ya te quejarías el chico de gratires. Sí, eso haría. Sí, soy muy yo. Sí. Yo si me llegara a tatuar ya sí lo hubiera pensado demasiado. ¿Quién es más probable que haga una porno? Claro que sí. Sí, sí. No, o sea, no es algo que haría, pero creo que es más probable que yo haga que tú lo hagas. ¿Y si es algo que harías? No, o sea, no haría una porno. Así nomás. Bueno, pero es más probable que tú terminas en una. Sí. ¿Qué les puedo decir, amigos? ¿Quién es más probable que llore con una película? ¿Listo? Obviamente, tú. Una, dos, tres, tú. Es la persona que más llora de la vida. O sea, es el más llorón del mundo. Sí, súper. Con las películas. Sí, o sea, películas ridículas con las que lloré. Vareta de los simios con una escena de los simios. Normalmente lloro cuando alguien llora en la pantalla. Algo me pasa. Tarzán, lloré mucho con Tarzán. O sea, no con la de Disney, sino con la otra. Sí, yo siempre te voy a llorar. Todo el tiempo. O sea, no hay película que vea y no llore. Puede ser una película de acción, de terror, de lo que sea, llora. Es tan raro esto. Soy un alma sensible y no tengo miedo a demostrar. Es lo que pasa. ¿Quién es más probable que olvide empacar algo cuando va de viaje? Ya lo sabemos. Lo está súper claro. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo he olvidado algo? ¿Quién es más probable? Yo no es que olvide. ¿Quién olvidó su cargador de Apple Watch en Nueva York? Pero ya de regreso. No yendo hacia el viaje. Ah, empacando. No, no, no. Eso es olvidar algo ya en el viaje. Empacando. No. ¿Quién es más probable que en una borrachera le escriba borracho a su ex? Sí, creo que en eso estamos igual de jodidos. Sí. Pero yo me emborracho menos. Punto a mi favor. Pero yo no me emborracho tanto. Pero menos que yo. O sea, yo me emborracho menos que tú, for sure. ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Sí. O sea, tengo todo un plan maestro en la Ciudad de México de cómo sobrevivir, cómo llevarte a tu gente, dónde vivir, dónde aguantar hasta que llegue la cura. O sea, de qué calles tomar, a quién llevar, todo así. O sea, si hay un apocalipsis zombie, júntense conmigo a la gente de Villarreal. Se muere. Yo no tengo ningún plan. Se muere. Y soy débil, entonces probablemente muera. ¿Quién es más probable que diga te amo primero? Híjole, está muy difícil. ¿Sí? ¿No? Yo creo que no. O sea, que lo diga y de verdad lo sienta. Ok. Una. Así que no sea un embustero, mentiroso, falso. Sí. Así como me ven, así como me ven, sí, tengo mi corazoncito. Y yo quedé como el mentiroso embustero porque lo hice como el mentiroso embustero empurador. ¿Quién es más probable que termine en un freesome? ¿Free zone o friendzone? ¿Tree zone? Ah, ¿tree zone? ¿Un freesone? Entonces es como, yo sé que es una palabra nueva de qué. O sea, son free. Ah, vas con Karen la freesome. Son un free. Me freesonearon. Y tú quieres algo serio, pero solo ser free. Pero te freesonearon. Sí. Ok. Tú sí. Sorry, mamá. Yo nunca lo haría. Nunca lo he hecho. Yo es más probable que terminar, dime uno. Esa es la pregunta. ¿Has hecho mi mundo? ¿No? ¿Quién es más probable que lo enamoren con frases románticas? ¿Yo? ¿Por qué tú? ¿Qué frases románticas? Me voy a enamorar a alguien. ¿Qué frases románticas me voy a enamorar a alguien? O sea, me voy a enamorar a alguien. Si a ti te hablan bonito, si eres un libro que habla bonito, lo quieres más. Si una canción tiene frases bonitas, quieres más al artista. Pero no me enamoran las palabras bonitas. Claro que sí. Si te hablan bonito, te enamoras más. Claro, pero por supuesto que sí. Todos, pero no es como que me enamoro si me hagan bonito y ya no necesito nada más. ¿Quién es más probable que se le caiga el elote al piso? ¿Pero por qué a mí? Solo sé que... Solo sé que se te caería el elote. No puedo pasarme nada, pero en mi interior sé que a ti se te caería el elote. Yo también lo sé dentro de mí, pero no sé por qué. Sí, de acuerdísimo. Y bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que también pasen por las redes sociales de Rui, que se los voy a dejar en la caja de descripción. Y en la pantalla también, no olviden que yo también tengo un montón de redes sociales. Venga, venga, vamos. Sí se puede. Otra vez. Bien. Todo eso lo dejo aquí abajo en la caja de descripción. No olviden que los quiero un montón, que los quiero bastante. Les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.